Prrrr Prrrr Hola Per 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 Puff 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 Espero que estes muy bien Hoy Vengo a regresarles El video del Ear Eating Pero de una manera diferente Espero que estes muy bien Y que lo disfrutes Como la otra vez Recuerda Primero Inhala Exhala Exhala Recipro Relajate Cierra tus ojos Y játe llevar Chau 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 ¡Suscríbete! 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 tú puedes lograr todo lo que tú te propongas no tengas miedo yo creo en ti medio comes en mi nariz yo creo en ti Eres el mejor, la mejor, super chido No dejes que nadie te diga que no puede Porque si puedes Está relajado, te sientes tranquilo, estás bien, todo al 100 Jajaja, 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 jajaja espero ayudarte un poco a relajarte quiero que estés al bien ya vuelvo porque se acaba la pila listo, he vuelto, he vuelto recuerda que yo confío en ti y hay muchas personas que creen en ti el único obstáculo entre tú y tus sueños eres tú mismo tú puedes ya se me enchino el pelo porque hace mucho calor no 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 recuerda que el cielo es el límite no hay nada que no puedas lograr confiante, yo confiante recuerda que el no ya lo tienes así que inténtalo inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo si voy de norte a sur, inténtalo no me dejes sin tu amor me gusta, me asusta sentir tu cuerpo tribal Monterrey solo espero que estés consciente de que hace mucho calor de que estés consciente de que eres increíble que no hay nadie como tú en este mundo eres único y detergente irreemplazable e inigualable te quiero mucho te quiero mucho perrito 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 te come te come te come y sé que vas a lograr todo lo que tú te propongas nos vemos pronto